Ser respuesta al equipo colombiano a sentarse Solo a través del error podría surgir la posibilidad del tanto en el equipo colombiano Doble error, el primero lo adentro que quedaron los zagueros del equipo de Senegal Y después la mano de mantequilla del arquero que la dejó flotando Y un Aguilar que participa en la creación Intercleta bien el juego tirándose atrás al lado de Bolívar Pero que termina bien en esos espacios vacíos cerquita del arquero Y está molesto de Trogrego, está haciendo el reclamo a Cadín Que por qué no sacó ese balón largo Que va a enganchar, pero todos esperan en el área, todos en el área Que va a enganchar Camilo, y va a enganchar Camilo Lo tuvo aquí en entregar Cacín, que salva para la marca Alcanza a tocar la bauta, viene Camilo, levanta, da un segundo seco Yacón No tuvo oportunidad en el uno contra uno de superar a su defensor El jugador Camilo Zúñiga Se veía el espacio cobrado Mire ahí está La acción y David que estaba cuidando el palo contrario Adiós Adiós Adiós